¿Hay más ejemplos? Sí, mira, por ejemplo, echamos un somero vistazo a lo que es la península, el país... Bueno, pues en Aranda de Duero, en Burgos, nos hemos enterado que desde hace siete años hay una plaza de toros en la que no se celebran corridas porque no se pueden celebrar corridas de toros. El COSO no cumple con la normativa mínima exigible, o sea, le faltan metros de tierra, de albero, para que pueda haber corridas de toros. Y nos han contado los compañeros de Aranda, de Onda Cero en Aranda, que han descubierto que debajo de las gradas, dentro de la plaza de toros, hay un apartamento magnífico de 90 metros cuadrados con su cuarto de baño, con su cocina. ¿Y quién vive? ¿Para quién? ¿Y no tiene ocupas? Claro, no, no, es una cosa que parece ser un capricho del ganadero que finalmente tuvo la oportunidad de construir esa plaza. Por cierto, suelo público. El Ayuntamiento de Aranda cedió ese suelo en una operación... Ya ves tú. ...para que un ganadero pudiera crear esta plaza. Y se han puesto un picadero, directamente. Sí, más o menos. Una plaza cubierta, además, con la pasta que cuesta eso. Y nos contaban que, por ejemplo, el año pasado, para las fiestas de septiembre, no se pudieron celebrar corridas ahí. Y se tuvo que instalar una plaza portátil, de estas cutres, portátiles, para que se pudieran celebrar las corridas ahí, no en la nueva.